No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados y se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables. Amigos de la flor, la buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase, valen plata casi todo lo que pesa. ¿Y qué me dice usted, los pelados, señor? Son humildes, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que dos pelados sentados allá abajo en la platea. Los pelados, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Hacen una ruma bien amontonado, señor. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcados y se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos pa'l pipeño. Pa'l filchado, pa'l fuerte o lo que venga. Yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas. Media docena de chanchos pa'l guatón. Este es día, carajo. A ver, que repita. Tráigame otro chuico y otro sándwich de jamón. No sea cosa que se me haya ir con hambre la visita, por. ¿Y los pelados? Los pelados son humildes, son sencillos. Casi todos son empleados de oficina, se ha fijado. Se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida. El pelado, insacable en el estadio. El pelado, infaltable en la platea. No se puede mirar en menos a un pelado por chascono peludo que uno sea. Los pelados, los guatones, los que gastan, los mirones. Pelados, guatones, guatones, pelados. Se pegan el toque y a fierro, pelado, señor. Los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes. Pero, no, señor, hay un solo pelado sin vergüenza. Los guatones son todos buena gente. Los guatones son todos los guatones.